hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo veremos cómo descargar el escenario latin bfr de maiketia para el fsx bueno lo primero que haremos es que se van al link que les dejo en la descripción del vídeo lo copian y lo pegan en su navegador ya sea que descarguen el archivo por mediafire omega cuando termine la descarga les dejará un archivo inrad le darán clic derecho y en extraer aquí abrirán la carpeta que les dejo el winrar ahí estarán dos carpetas abrirán la que dice clic simulador x ahora abrirán otra ventana del explorador de archivos y buscarán la carpeta donde está su simulador ahora buscarán las tres carpetas efectos escenario y texturé en su simulador efecto efecto una vez aquí copian los archivos que están en efecto y la pegan a la carpeta efecto de su simulador y después copian los archivos en texturé y pegan en la carpeta texture de su simulador así como yo lo hago VIX TODAY VIX TODAY Abren la carpeta escenario Aquí igual buscan escenario y la abren Ahora busquen word y lo abren Ahora copian los archivos que están en escenario Y lo pegan en la carpeta escenario pero del simulador Así como yo lo hago Ahora copian los archivos de la carpeta texture Y lo pegan en la carpeta texture pero de su simulador Así como yo lo hago Ahora vamos con texture Buscan la carpeta texture en su simulador Una vez aquí copian los archivos de la carpeta texture Y la pegan en la carpeta texture pero de su simulador Así como yo lo hago Listo solo quedaría la carpeta caracas Esta la copian y buscan la carpeta llamada addon scenery en su simulador Allí la van a pegar Solo sigan mis pasos Y listo amigos eso sería toda la instalación Solo quedaría activar el aeropuerto en el simulador Para eso abrimos el simulador Para eso abrimos el simulador Nos vamos a configuraciones Librería de escenarios Le damos en añadir área Buscamos la carpeta don scenery Seleccionamos caracas Le damos en ok Y después un clic en el espacio en blanco Como lo hice yo Y listo amigos Como pueden ver ya aparece activada Le darán en ok Ahora les mostraré la diferencia Entre el escenario de Myketia de FSx Default Con el escenario VFR de Myketia activado El escenario VFR de Myketia de FSx Default ¡Suscríbete al canal!